¿No has probado el semen? No. Yo solo el mío. Pero nada, así... una pizquita para ver cómo era. Alfonso, tengo que decirte una cosa. Me voy a Estados Unidos a hacer el último curso de veterinaria que me ha cogido en Harvard, Alfonso. ¡En Harvard! Me cago en todos los muertos de Harvard. Es que ningún carvajoso se va a enamorar de una cajera. Bienvenido a Harvard. Es el primer gitano en Harvard. ¿Qué hechos históricos? Si nuestro sitio está aquí, en las grandes ligas académicas. Hola, chicos. ¿Os apetece unos colacaitos? ¿Cuándo en dos días va a estar con la Sarita? No estás solo, que estamos contigo. Hola. Estoy feliz. No. Entonces ha aparecido Marta. ¿Y qué hace aquí esa monada, Alfonso? ¿Te acuerdas de mí? Te voy a dejar seco, Alfonsito. Y yo, igual de igual de seco. Si es que pasamos bien, lo pasamos bien, pero no sé. No fue como esperaba. ¿Qué pasa? ¿Que no te comía el ojete? ¿Qué dices, tío? Has hecho el amor con mi hija, ¿verdad? ¿Qué cojones has hecho? ¿La marcha atrás? No me aguanté. ¿El qué? ¿Qué aguantaste? Con el fluido. Si no puedes dejarla tú, que te deje y a ti. Tú vas a llegar al amor por la politopsicomanía. Yo no me meto droga. ¡Dios! El tema de las adicciones nos ha unido más. Sí, somos una familia unida en contra de la droga. De todo dejar, ¿vale? Que me van a dar la metadona. Solo hay que inocularle una duda de tu homosexualidad, por ejemplo. Digo que si preguntan quién ataladra a quién, prefiero decir que te he metido el churrasco a ti. Yo, ¿eso no te importa? No, no, eso no te importa. ¿Qué? ¿Vamos a ser con suegro? ¿Qué? ¡Con suegro! ¡Sí, familia española! Ya verás cómo esta noche soñáis en inglés. Eso es normal, que se va sentando en idioma. ¿Cómo estás? ¡Hala! Venga, cabra, ya nos podemos largar. Tres puntos de sutura le van a dar a esta en toda la Chisburger. Tres puntos de sutura le van a dar a esta en toda la Chisburger.